Un domingo en la tarde fui a los coches de toque, pidí la imagina, yo estaba a mi trago el lleno que a mi tanto me pone ¿Cómo es el muro? ¿El muro cómo es? ¿Cómo es el murito? 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 ¿Eh? Planito, ¿verdad? ¿Cómo es el murito, hijos de puta? Hay que decirlo más, hijos de puta más ¿Eh? Es planito, ¿eh? Ya, ya lo sabemos todo, es que es planito Putos idiotas de mierda, tío Ahora vamos a ver, ¿cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra? ¿Eh? ¿Cómo es? Ah, planita, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Hay que decirlo más, hijo de puta más Maditas ratas de mierda Seguid Seguid hablando mierda por ahí, hijos de puta Hay que decirlo más, hijo de puta más ¿Qué es lo único que podéis hacer? Es que hacer, pegaros un pu... Madita panda de hijos de puta Hijo de puta, hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta, hay que decirlo más Hay que decirlo más Hijo de puta, hay que decirlo más ¡Gracias!